Segunda jornada del Campeonato Mundial de Atletismo Sub-20 Lima 2024, en donde Maximiliano Núñez y José Eduardo Aguado en los 400 metros con vallas lograron su pase a las semifinales, las cuales disputarán el próximo viernes. Rafael Buelna en los 400 metros quedó eliminado al llegar en quinto lugar de su ronda. Misma situación en la rama femenil para Kenia Maturana, quien llegó en sexto lugar y Paola Mireles en séptimo en su ETH. Esta es la agenda para los atletas mexicanos mañana.